Vamos a hablar de Eifas Energía Sistemas, es una de las principales empresas de construcción y concesiones de Europa. Tiene su sede en Albacete, su sede central. Y está con nosotros para hablar de todo lo que tiene en entre manos su CEO, el CEO de Eifas Energía Sistemas, que es José Manuel Martínez. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, Karina. Bueno, claro, para muchos es buenos días, sí, es verdad, es verdad. Aquí ya es la costumbre de las tardes. Bueno, además, que he mencionado a otros José Manuel Martínez, no, son diferentes, no están escuchando a nuestro compañero. Bueno, vamos a comenzar, José Manuel, por presentar un poquito esas diferentes líneas de negocios con las que contáis. Muy bien, pues mira, el grupo Eifas Energía, como bien decías, tiene su sede central nacional aquí en Albacete. Bueno, desde aquí atendemos no solamente la actividad en las cinco líneas de negocio principales que tenemos, que son energías renovables, alta tensión, distribución, instalaciones, construcción y mantenimiento y electromedicina, sino además, desde aquí, como te decía, atendemos actividad en cerca de 12 países, sobre todo en Europa y en América Latina. Por lo tanto, pues desde Albacete tenemos la suerte y el orgullo de poder dar servicio a todo este volumen de negocio en muchas partes del mundo. Bueno, además, eso es importante especialmente por la cantidad de trabajo que se genera desde esta empresa. Así es. En total, la plantilla a fecha de ayer somos 5.073 compañeros, de los cuales en Castilla-La Mancha estamos unos 1.200 y la mayoría de ellos a su vez concentrados en la ciudad de Albacete. Bueno, qué importante también esa... pues siempre hablamos de lo que se mueve, pero luego lo que genera también para nosotros, para la ciudad y para la provincia. Bueno, es también la empresa más importante de aquí, de Albacete, creo, si no me corriges, es la tercera en Castilla-La Mancha y es además el principal instalador de plantas fotovoltaicas, se lleva en mano a nivel europeo. Eso es. Contas cosas. Qué importante que tenga estos reconocimientos. Pues sí, desde aquí se ha generado una unidad de negocio muy importante, que nos ha permitido, a fecha de hoy, liderar la construcción en formato EPC, que es incluyendo ingeniería, construcción y adquisición de equipos principales de plantas fotovoltaicas, número unos en Europa, número tres a nivel mundial. Por lo tanto, bueno, pues el nombre de IFAS y el nombre de Albacete, yo con mis compañeros franceses muchas veces dicen, cuando hablan de Albacete, que Albacete es el centro del mundo, y es que lo es, al respecto de las energías renovables, por lo menos. Luego estáis también inmersos en muchos proyectos, vamos a empezar por aquí, por la capital, por la provincia, algunos de ellos, decía yo, al principio de este programa, por ejemplo, el Hospital de Albacete, bueno, estáis ahí con esas obras. Sí, correcto. Bueno, dentro del hospital, el complejo hospitalario universitario de Albacete, estamos haciendo todos los lotes de instalación eléctrica y de instalación mecánica. Por lo tanto, bueno, pues estamos colaborando de manera muy activa con OHL, que es el contratista principal, para terminar este tan necesitado hospital en la ciudad de Albacete, efectivamente. Y luego, bueno, ya estáis con estas reformas, pero luego hay a futuro también algunos proyectos, como es el centro de Alzheimer, también, que se va a hacer aquí. Correcto. Hay mucho entrepado. El centro de Alzheimer, hay un hospital de enfermedades geriátricas que también se va a hacer. Estamos colaborando activamente en, bueno, en la construcción, te decía que teníamos una línea de construcción, en la construcción de Passive House, que, bueno, pues es algo novedoso y con un, porque hablamos siempre de ahorro energético, pero la mejor energía, la energía mejor ahorrada es la que no se consume, ¿no? Entonces, pues estos sistemas de construcción en Passive House, modelo Passive House, pues acabamos de terminar una primera promoción de 18 viviendas en Albacete, que ya han sido entregadas, y bueno, pues hay una serie de proyectos continuos y constantes que van surgiendo en la ciudad de Albacete. Bueno, decía, eso es aquí en la ciudad, en Albacete, pero también estáis trabajando fuera. Hay otros proyectos en marcha, bueno, por cercanía, voy a decir Lorca, porque es el que más cercano tenemos, pero hay alguno más. Sí, bueno, como decíamos antes, en energía fotovoltaica tenemos un nivel de construcción muy grande. Llevamos construidas en Castilla-La Mancha más de 26 plantas, con un total de 1,3 gigavatios. Es cierto que tenemos gran número, de hecho, la capacidad de construcción para el año 24 y el año 25 la tenemos totalmente completa. Y hay grandes proyectos que estamos en construcción, en Lorca, son 450 megavatios una planta fotovoltaica. Estamos haciendo otro en Ciudad Rodrigo, en Castilla-León, de 600 megavatios. O sea, hay un volumen de construcción de fotovoltaica muy grande. No solamente fotovoltaica, también en eólica, con el nivel de construcción muy grande, pues llevamos más de 52 parques eólicos construidos en Castilla-La Mancha, solo en Castilla-La Mancha. Bueno, y también tenéis una estrategia baja en carbono. ¿Nos puedes contar un poco más en detalle? Bueno, pues en el compromiso con el desarrollo sostenible y la implicación directa en el objetivo 2030, en la Agenda 2030, de reducción del consumo de carbono en un 30% en primera instancia, hasta un 46%, pues estamos en el proceso de electrificación de nuestra flota. Tenemos un contingente de vehículos muy grande, más de 2.500 vehículos en todo el país. Por lo tanto, como te decía, estamos iniciando ese proceso de electrificación y, bueno, pues reduciendo todos los consumos que tenemos asociados, que fundamentalmente son eléctricos, sustituyendo combustibles fósiles por electricidad y luego, pues reducción al máximo de los consumos de agua. Bueno, y luego, bueno, para terminar, ya que lo hemos mencionado, el tema de vehículos eléctricos, porque también tenéis varias estructuras de recarga, ¿no?, en muchos puntos. Bueno, tenemos y estamos construyendo, llevamos construidos en el país más de 5.000 estaciones de recarga para vehículo eléctrico. Sigue siendo, bajo mi punto de vista, una asignatura pendiente. Quiero decir que 5.000 suena mucho, pero desde luego, para tener una atención real a las necesidades de electrificación y de consumo... Cada vez son más, pues hace falta un esfuerzo muy importante en que esto continúe su desarrollo. Bueno, pues estamos hablando, lo están escuchando con José Manuel Martínez, que es CEO de Eifas Energía Sistemas. Ha sido un placer, ha sido una charla cortita, pero interesante, la verdad, y también salimos un poquito de la feria, que lo decía que no para de hablar de feria. Y nada, muchísimas gracias por haberos trasladado también hasta aquí, que a veces el cara a cara siempre es de agradecer, que ya con los teléfonos todos estamos ahí, pero que vengáis hasta aquí es de agradecer. Así que muchísimas gracias, que vayan muy bien, y no sé si es feriante o no, pero feliz feria. Muchas gracias, feliz feria y nada, a seguir con la marcha. Gracias, adiós.